Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta y el mar más profundo besaré con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído es el recorrido de mis manos a tu altar con agua bendita de tu fuente que sabe toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y te cae con un grito que no logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa grisa mis días y mis noches mi diluvio y mi cielo en pleno sol Bésame los ojos que han dormido en la mañana Bésame la piel con el caudal de tu estrechez con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame y te cae con un grito que no logre Bésame el torrente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta su desembocadura Bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame mis días y mis noches Mi diluvio y mi cielo a pleno sol Y mi cielo a pleno sol Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame la lluvia que resbala en la ventana Bésame la lluvia que resbala en la ventana